¿Cómo están queridas maestras, queridas mamás de los niños de primario? Estamos nuevamente con cada una de ustedes y agradecidas a Dios por permitirnos poder darles algunas ideas y sugerencias para la historia del hijo pródigo. El título de nuestra historia para esta mañana, de nuevo en casa. Estamos estudiando el eslabón de comunidad. Pertenecemos a la familia de Dios. El mensaje que vamos a enfatizar este sábado es los miembros de la familia de Dios nunca dejan de cuidarse. Mediante esta historia los niños van a aprender que cada uno de nosotros somos miembros de la familia de Dios y debemos de cuidarnos unos a otros. Ellos sentirán el deseo en sus corazones de poder ayudar a otras personas y ellos van a buscar cosas, ideas para hacer, para poder ayudar a los miembros de la familia de Dios. Bien, para esta historia podemos ilustrarla usando tres diferentes dioramas o maquetas. La primera, como ustedes ven aquí, es un fondo de naturaleza con árboles, casas, la casa del hijo pródigo que lo vemos aquí. Podemos poner arbolitos, podemos poner animalitos que ellos tenían, ¿no? Aquí está el papá y están los dos hijos. Uno de estos hijos estaba intranquilo en su casa. Él quería conocer nuevas cosas y un día le dijo al papá que le dé la herencia que le toca. Y el papá estaba muy triste por eso, pero tanto era la insistencia del hijo que finalmente el papá le dio la herencia. Este hijo salió de la casa y se fue a la ciudad. Él pensaba que iba a hacer grandes negocios. Su papá le dio el dinero que le correspondía como herencia. Y cuando llega a la ciudad, cuando llega a la ciudad, él tiene un cuarto, una casa muy bonita. Él empieza a comprarse todo lo que él quería. ¿Saben? Él empieza a hacer fiestas en su casa. Entonces, miren, nosotros podemos poner aquí, yo tengo una mesita. Esta es una mesa que tiene varias comidas, diferentes comidas que podían comer. Y también podemos añadir en esta maqueta todos los amigos que él tenía cuando tenía dinero. Como el joven tenía dinero, él tenía muchos amigos. Invitaba a todos sus amigos a su casa. Allí hacían fiestas, ahí comían, compraban lo que querían. Eso es lo que vamos a hablar nosotros con nuestros niños. Entonces, vamos a ir poniendo los amigos aquí en la casa. También podemos tener, por ejemplo, guitarritas, tener diferentes cosas que nosotros podemos enseñarle a nuestros niños que este joven podía comprar porque tenía dinero. Él no estaba pensando cómo estaba gastando el dinero. Simplemente él quería algo y lo compraba. Deseaba algo y lo conseguía. Pero el dinero no duró porque él gastaba y gastaba. Y así, él fue quedándose cada día sin dinero y también sin amigos. Entonces, nosotros vamos a ir sacando los amigos de la maqueta. Y también lo que podemos tener nosotros son monedas, varias monedas. Y vamos a ir sacando las monedas cuando nosotros decimos, por ejemplo, oh, quería hacer una fiesta y quería comprar comida. Entonces, sacamos monedas, la que pagaba por la comida. Y las monedas se terminaron y los amigos también se iban yendo. Él se quedó totalmente solo. No tenía dinero, no tenía amigos. Él buscaba a los amigos, pero los amigos no querían hablar con él. Se escondían de él. Él solo, sin dinero, sin trabajo. ¿Qué era lo que le pasaba? Tenía mucha hambre. Él tenía que buscar un trabajo para poder vivir. Cuando él estaba buscando trabajo, ¿saben cuál fue el único trabajo que pudo encontrar? El único trabajo que pudo encontrar este joven fue de cuidar cerdos. Aquí yo puse como unas rejitas para hacer un corralito de cerdos. Voy a sacar estas rejitas. Estas rejitas yo las compré, son de maderita, pero lo podemos hacer con palitos. Con los palitos de los pinchos podemos hacer nuestras rejitas para poder tener a los cerditos. Voy a sacar acá para que ustedes puedan mirar. Aquí he encontrado cerditos que he comprado que son de plástico, son juguetitos de plástico. Hay de diferentes materiales, tamaños que nosotros podemos encontrar para poner aquí en nuestra maqueta. Estos son de peluche, que también podemos encontrarlo para poder usar. Hay diferentes tipos de cerditos que podemos usar para poder usar en nuestra maqueta. Este es un poquito más grande. Ahora, los pedacitos que yo he puesto acá como paja son pedacitos de papel. Que he cortado para poder poner aquí como paja, porque el lugar donde están los cerdos es un lugar que no es muy limpio, ¿verdad? Aquí yo forré una cajita. Esta es una cajita, cualquier cajita que ustedes tengan, que se adapte así larguito. Le puse foamy. Y aquí adentro también le puse de esos papelitos, ¿sí? Para simular la comida, que es los desperdicios de comida, lo que comen los cerditos. Y puse también algunas frutitas acá dentro de todo esto para simular la comida de los cerditos. Aquí está el hijo pródigo. Vemos cómo está la túnica. Ya la túnica está sucia, está con hueco, está con remiendos. Que podemos enseñarle a los niños. De esta manera ilustramos dónde el hijo encontró trabajo. Y cuando él estaba allí, era tanta el hambre que él tenía, que incluso comía la comida de los cerdos. Y mientras él estaba aquí, él pensó en la gente que trabajaba para su papá. Las personas que trabajan para mi papá siempre tienen comida y les sobra la comida. Y él dijo, voy a regresar a mi padre y le voy a pedir perdón. Le voy a pedir que me dé trabajo donde él está. En esta historia, el hijo pródigo representa a cada uno de nosotros. Debemos enseñarle eso a los niños. Nosotros a veces hacemos cosas que no están bien. Y el padre representa ¿a quién? A Dios. Cada vez que nosotros hagamos algo que no está bien, nosotros podemos recurrir a Dios. Los niños deben saber que ellos pueden confiar. Pueden ir a Dios, orar, hablar con él, pedirle perdón. Y siempre Dios los va a perdonar. Y hay que hacer énfasis. Cuando el joven estaba regresando a su casa, el papá lo estaba esperando. Cada día el papá salía al camino para ver si venía. Y cuando lo vio regresar, él lo esperó con los brazos abiertos. El papá no hizo ningún reproche. Lo abrazó. El hijo había practicado qué le iba a decir a su papá, pero él todavía no había terminado de hablar. Cuando el papá le dice a los siervos que preparen la mejor comida. Que le traigan ropa nueva, sandalias, hasta un aro para ponerle al hijo. Ese es el amor de Dios que hay que enseñarle a los niños. Que ellos pueden acudir a Dios en cualquier momento y Dios los va a perdonar. ¿Qué podemos hablar con nuestros niños en los minutos previos? Una de las ideas que da el manual es hablar sobre los transportes que hay para poder viajar. Cuando nosotros queremos viajar, ¿qué es lo que hacemos? Ah, vamos algunas veces a la agencia de viaje o compramos algún boleto en alguna aerolínea, en un autobús, en un tren, ¿verdad? Generalmente, cuando viajamos a lugares lejanos, buscamos una agencia de viajes. Vamos a preguntarle a nuestros niños qué es lo que ellos más usan. Por ejemplo, ¿usan barco para viajar? ¿Sí? ¿Alguno de ellos usa barco para poder viajar? ¿Algunos han subido a un barco si hay algún crucero? De repente, ¿alguno de nuestros niños lo han hecho? Bueno, ¿alguna vez han ido en el tren? ¿Han tomado el tren para viajar? ¿Fue divertido o no fue divertido? Vamos a hablar con ellos, les vamos a preguntar, ¿qué otro medio de transporte usamos para viajar? Ah, a veces en el carro de papi nos vamos de viaje, ¿verdad? Podemos hablar todo lo que necesitamos llevar cuando vamos en nuestros propios carros que necesitamos para viajar, si llevamos comida, la ropa, todo lo que nosotros nos preparamos para poder ir a un viaje. Lo más común cuando vamos a lugares más lejanos que es, ah, tomamos un avión. Pero cuando viajamos en avión, podemos hablar con nuestros niños que cómo nos preparamos. Cuando viajamos en avión, las maletas tienen un peso, tenemos que pesar las maletas antes de ir para no pagar sobrepeso. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Depende si son viajes nacionales o internacionales, tenemos que estar una o dos horas antes del viaje para poder subir al avión. ¿Qué otra cosa necesitamos? Nuestros documentos personales, ¿verdad? Todo esto vamos a estar hablando con nuestros niños. Vamos a estar hablando este sábado en nuestra historia sobre un joven que se fue de viaje a la ciudad. Él no conocía la ciudad. ¿Qué se imaginan los niños que este joven llevaba en su mochila o en su bolsa para poder viajar? Ahora, aquí yo tengo tres caritas. Esta carita está ansioso, esta carita está feliz y este está muy, muy contento, muy feliz. Vamos a escoger un niño de nuestro salón. ¿Sí? Le vamos a dar un objeto al niño que puede ser un cerdito. Ahora, vamos a pedir que todos los niños cierren los ojos, que los cierren bien, ¿sí? Y el niño que tiene el objeto va a esconder en alguna parte del salón el objeto que nosotros le dimos. Entonces, cuando ya está escondido, el niño vuelve a su sitio, vamos a pedir a los niños que traten de averiguar dónde está el objeto escondido. Cuando los niños empiezan a buscar, si están lejos del objeto escondido, van a decir frío, frío. Mientras más se van acercando, caliente. Si están más cerca, caliente, 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 más rápido va a decir la palabra caliente para que los niños lo puedan encontrar. Vamos a preguntarle a los niños, ¿cómo se sintieron ellos cuando sabían que había algo perdido y tenían que buscarlo? Ah, de repente estaban ansiosos, estaban intranquilos, ¿verdad? Cuando ellos escuchaban caliente, caliente, ¿cómo estaban? Contentos. ¿Por qué? Porque ya van a encontrar lo que estaba perdido. Y cuando dicen caliente, caliente, caliente y encuentran el objeto, ¿qué va a pasar? Uh, van a estar muy contentos, ¿verdad? Bien, la historia bíblica de este sábado habla de un muchacho que estuvo perdido, pero fue encontrado. Para repasar la historia con nuestros niños para este sábado, ya vimos algunas maquetas. ¿Qué más podemos usar? Podemos usar nosotros máscaras. Estas máscaras las podemos hacer o las podemos comprar para que un niño sea el padre, el otro niño sea el hijo pródigo, el resto de niños pueden usar máscaras para hacer los cerditos. Estas máscaras yo lo compré, pero estoy compartiendo con ustedes máscaras. La máscara del cerdito, la máscara del hijo, la máscara del papá, para que los niños lo puedan colorear y después que lo colorean lo recortan y ellos pueden usar sus máscaras a la hora que están haciendo la historia. Podemos hablar con ellos también sobre cómo el hijo pródigo utilizó su dinero. ¿En qué usó su dinero? En comprar comida, golosinas, en juegos para jugar con los amigos, en música, discos de música, joyas, ropa. ¿Qué más piensan nuestros niños que el joven usó su dinero? Sabemos que malgastó su dinero y se quedó sin dinero y sin amigos. Cuando estemos repasando con nuestros niños la parte cuando el joven estaba trabajando con los cerditos, nosotros podemos tener ya lista una música de cerditos. Los niños van a poder escuchar este sonido del cerdito y podemos preguntarles, ¿se imaginan cómo estaba? ¿Cómo comía? ¿Cómo se revolcaban los cerditos en el barro? Cosas así que podemos hablar con nuestros niños y les va a llamar la atención a ellos. Vamos a hacer algunas preguntas de reflexión para esta clase. Y aquí yo tengo las preguntas que están en unos cerditos que les vamos a preguntar a los niños. ¿Cómo piensan que se sintió el joven cuando su padre lo abrazó? Cuando él regresó a su casa, ¿cómo creen que él sintió ese abrazo? Aquí tenemos, ¿cómo piensan que se sintió el papá cuando abrazó a su hijo? ¿Cómo se sienten cuando una persona abandona a Dios y comete grandes errores? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué van a hacer cuando una persona deje la familia de Dios y cometa grandes errores? ¿Qué van a recordar ustedes? Y vamos a pedir a nuestros niños que juntos nuevamente repitamos el mensaje de este día. Los miembros de la familia de Dios nunca dejan de cuidarse unos a otros. A pesar de los errores que cometen algunos, debemos de cuidarnos unos a otros. Estas son las preguntas para reflexionar sobre la historia. En la descripción de este video vamos a estar dejando los links de la página web y de Telegram donde ustedes van a poder descargar estos materiales. Ahí voy a estar compartiendo con ustedes figuras. Miren, tengo las figuras de los personajes de la historia para que nuestros niños lo puedan colorear. Está el papá, está el hijo pródigo, está el hermano, están los amigos. Estos personajes podemos darle a nuestros niños para que ellos lo puedan recortar. De esa manera ellos pueden compartir la historia con otras personas. Los personajes que he estado compartiendo también en los dioramas, lo voy a estar compartiendo con ustedes para que ustedes puedan hacer sus dioramas. Aquí también tengo la mesita con la comida que el hijo pródigo hacía, sus banquetes para invitarles a todos sus amigos. Encontré en internet los personajes también de la historia. Aquí está el hijo, el amigo, está el cerdito, el papá, el hermano, que los niños pueden colorear. Una vez que ellos terminan de colorear y lo recortan, lo pueden pegar en rollo de papel higiénico. Y así ellos van a poder compartir su historia. He encontrado algunas figuras con las escenas de la historia. ¿Sí? Que nosotros podemos darle a nuestros niños. Ellos lo van a poder colorear. Que les quede muy bonito. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con estas figuras? Podemos poner en un círculo a nuestros niños y vamos a poner estas figuras en medio. Vamos a pedirle a nuestros niños que ellos puedan poner en orden la secuencia de la historia. Lo podemos hacer en una mesa, lo podemos hacer sentados en el piso o podemos usar también una soga. En esta soga vamos a ir colgando todas estas figuras y los niños van a tener que ponerlo en orden. De esta manera nosotros estamos reforzando la historia para que ellos conozcan, pero también vamos a reforzar el mensaje. Los miembros de la familia de Dios se ayudan unos a otros. Y vamos a reforzar también que el Padre en esta historia representa a Dios. Que Dios nos ama. No importa lo que nosotros hagamos. Dios nos ama y nos perdona si nosotros pedimos perdón. Algunas ideas para el versículo de memoria. Aquí tengo el versículo de memoria en cerditos que le podemos dar a nuestros niños. Nosotros repetimos el versículo y los niños lo van a ir poniendo en orden. Sí, están en cada cerdito. Hay palabras del versículo para que ellos lo puedan poner en orden. Otra idea que yo tengo aquí es tener la silueta del rostro del Padre. Aquí tengo el versículo de memoria. Y en una tirita larga a los extremos hemos puesto las manos. Esto significa que el Padre cuando ve al Hijo lo abraza. Igual que Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Y nosotros cuando nos acercamos a Dios, Dios nos va a dar un abrazo. Porque Él nos ama y nos acepta. Otra idea para el versículo de memoria es utilizar la maqueta donde están los cerditos. Voy a sacar aquí las rejas para que ustedes puedan mirar. Yo tengo aquí figuras de cerditos donde están las palabras del versículo. Estos cerditos están en diferentes posiciones. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es esconder, ponerlo en algún lugar de este diorama, todos los cerditos. Pero vamos a tratar de esconderlos. Vamos a tratar, por ejemplo, de ponerlos debajo del pastito. Esto vamos a tratar de meterlo aquí en la comidita. Ahí los metemos, los escondemos. Son seis cerditos, recuerden. Seis cerditos que nosotros tenemos. Y le vamos a pedir a nuestros niños que ellos busquen estos cerditos. Son seis cerditos. Podemos usar este diorama o podemos esconder los cerditos también alrededor de nuestro salón. Entonces, cuando ellos se encuentren los seis cerditos, ellos van a tratar de ponerlo en orden. Este es el versículo. Lucas 15, 24 es el último. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el otro cerdito. Este dice, pero ahora ha vuelto a la vida. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a tratar de ir ordenando nuestro versículo. Porque este mi hijo es la primera parte del versículo. Y así nosotros vamos a ir armando el versículo. Estaba muerto. Aquí yo tengo otro que dice, pero ya lo hemos encontrado. Y este dice, se había perdido. Este mi hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Sí? Y hasta aquí el versículo donde se encuentra. Esta es otra forma de poder hacer el versículo de memoria para nuestros niños esta semana. La última idea del versículo de memoria es hacerlo en caritas felices. Aquí yo tengo seis caritas felices. Están con las palabras de los versículos ilustrados para que los niños lo puedan repetir. Podemos repetirlo dos veces, tres veces, tratando de que los niños se aprendan. Y a la cuarta vez lo que podemos hacer es que vamos a ir sacando uno por uno y vamos repitiendo todo el versículo, incluyendo la parte que hemos sacado. La siguiente vez que repitamos vamos a sacar otra carita feliz y vamos a volver a repetir hasta que no quede nada en el tablero y todos los niños puedan repetir el versículo de memoria. Para el estudio de la Biblia, aquí yo tengo algunas figuras de escenarios de historias bíblicas que vamos a enseñarle a los niños y vamos a preguntarle qué historia bíblica es. Estas figuras que nosotros le vamos a enseñar a nuestros niños son historias bíblicas de reencuentros. Por ejemplo, aquí cuando José se encuentra nuevamente con su papá y con toda su familia. Aquí tenemos cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú después de muchos años. Y aquí tenemos el reencuentro cuando Lázaro resucita y se reencuentra con sus hermanas, con Marta y María. Vamos a preguntarle a nuestros niños. Les enseñamos el escenario de la historia y vamos a preguntarle a ellos qué historia recuerdan. En internet encontré unas figuras muy bonitas. Me gustaría compartirlo con ustedes. Cuando el joven se está yendo, cuando está con los amigos, cuando piensa en pedirle perdón a su padre y regresar. Y cuando el padre lo encuentra, lo abraza y lo besa a su hijo. Algo muy bonito, sencillo. En cuatro láminas podemos reforzar la historia para nuestros niños. Tengo para hacer puppets de El hijo, pródigo y el papá. También otro librito que nosotros podemos hacer que es para colorear la historia de este sábado. Ustedes pueden escoger el material que les guste para que puedan usarlo en sus clases para sus niños. Para compartir nuestra historia podemos darle diferentes materiales a nuestros niños para que ellos puedan hacer una tarjetita. Para que piensen en alguna persona a quien le puedan dar una tarjetita. En esta tarjetita dice, Dios te ama, no importa lo que hagas. Y yo también, ¿sí? Vamos a pensar con nuestros niños. Oigan, a quien ellos puedan dar una tarjetita, ¿no? Con un mensaje muy bonito. El mensaje de este sábado es que en la familia de Dios nos cuidamos unos a otros. Vamos a preguntarle a nuestros niños, ¿quiénes pertenecen a la familia de Dios? ¿Sí? Que ellos nos respondan, ¿qué es lo que piensan ellos? Anteriormente ya hemos hablado en otras historias sobre la familia de Dios. Ahora vamos a preguntarles, ¿quiénes creen ellos que pertenecen a la familia de Dios? Nuestra familia de la iglesia. Todos ellos pertenecen a la familia de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar a los miembros de nuestra familia? De la familia de la iglesia. ¿Qué piensan ellos que pueden hacer? Por ejemplo, pueden ver si hay algún hermano que está enfermo. Un hermano mayor de nuestra iglesia. ¿Qué pueden hacer ellos? Ah, pueden llamarlo por teléfono. Pueden hacerle alguna tarjetita y mandárselo. Pueden orar por esa persona. ¿De qué otra manera ellos pueden ayudar? Si tienen un compañerito de la clase que no ha venido, ¿qué pueden hacer? También llamarlo por teléfono, orar por él, ¿sí? Hacerle una tarjetita. Son muchas cosas que los niños, a pesar de que son tiernos, pueden hacer para ayudar a cuidar a la familia de Dios. Algo que también podemos hablar con nuestros niños es que nosotros estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. ¿Pero qué significa pródigo? Vamos a preguntarle a ellos. Busqué en el diccionario el significado de pródigo y dice que pródigo es una persona que gasta mucho dinero. Dice que despilfarra el dinero. Gasta sin tener ningún cuidado. Algo que vamos a aprender con nuestros niños esta semana. Que es ser pródigo. Esperemos que nuestros niños sientan el deseo de poder ayudar a cuidar a la familia de Dios. A nuestra familia. Espero que las ideas sean de mucha bendición para los niños. Que los niños puedan sentir el deseo de poder cuidar a todos los miembros de la familia de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.